¡Gracias! Seguimos de frente, andando. ¿Vamos a quedar? ¿Sigue? Dale. Bueno, Antonio, bueno. Seguimos un poquito de frente. Aguantámela ahí, ¿eh? Cuidado con la arqueta, Antonio. Ya no pasó quiero, Antonio, llévatelo ahí. Venga, seguimos de frente. Miguel, aquí sí, aquí sí. Bueno, está Antonio. Venga, un poquito más. Bueno, está Miguel. Me gusta el otro, ¿eh? Claro, tú eres. Bueno, estáis aquí. Bueno. Bueno, estáis aquí. Bueno, estáis aquí. Bueno, estáis aquí. Bueno, estáis aquí. Yo, te diré, yo me la daré un cuero. Gracias.